Mira, puto manco, wey, ¿por qué me disparas? Steam, no debería hacer ofertas Mejor vete a jugar a Minecraft, pinche manco Mira, 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 por tu puta culpa me incapacitaron No te funcionó, qué pendejo No, te hacen falta, te hacen falta compañeros, wey Ales verga ¿Cómo dirían en Fortnite? ¿Caramelito? No, es que no sirven, wey No sirves, wey ¡Puta madre, un tank! No mames No mames, mira, por tu puta culpa, wey Mira, ¿y me avientas, Molotov? Me puta madre, puto manco, wey Puto manco de mierda, eh Por tu puta culpa Vete a jugar a Minecraft Vete a jugar a Minecraft No, wey, quedó perfecto Te amo No, mo Men, dime ¿Cómo está mi representación de, 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 tóxico? Bueno, bueno, pero supongo Pero supongo que lo demás, sí, eh Sí, a, a lo que uno que se ve, que podamos hacer Y dijo, dime, me ahorita un poco, pues Y no Ah, mi oreja Puta madre, no te preocupes, ya voy Levántenme, carajo Joder, men, pero que pros somos Joder, men, que pros, eh Pues su puta madre, wey Que combo eh La winch y la spitter Y la molo genial eh Super combo Pero tiraba Pero tira vomito Tira vomito y ayuda Que pro por dios Que buen git la puta madre You 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 For The At Cagada total, papu Joder, que precisión más chingona tengo No mames No mames Que pro, eh Ups Digo Bro, abandona Eros Que lo salve Dios Hijo de perra Casi me, casi me enviste Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Si hubiera llegado al refugio, eh Es que, es que la negra me hace unos mames, loco Joder, men Que pro Que buen amigo eres Si 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 es cierto En todo caso, todo depende de mi, bro Ah, ah, ah No mames El que así se puede cagar fue Noob Gamer Si el otro se fue a hacer una buena paja Hijo de su puta madre, wey Que susto, eh Carajo Joder Carajo Oye, bro Ahí te queda Tu también Si 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 bro, refugio pa' mi solito Jajajajajaj Jajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete!